Finalmente el Consejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivos a 96,50 con el voto de 12 representantes del oficialismo. De los 60 pesos que se cobra en la actualidad subirá 36 pesos con 50 centavos. En su momento el empresariado local solicitó que el pasaje sea de 145 pesos con 12 centavos, prácticamente una locura. Y era solamente una pantalla de la estrategia que se tejió para cerrar en 100 pesos, lo que casi se dio. Asimismo el dictamen técnico del sistema integrado de movilidad urbana recomendó fijarlo en 116 pesos con 96 centavos. No para pocos esta área es prácticamente un apéndice del grupo ERSA. Después cuando el CIMU evaluó la montaña de millones que reciben en subsidios, se decidió bajar a 100 pesos con 63 centavos para disimular. Se sabía desde ayer que el precio quedaría en 96 pesos, pero Juan Carlos Romero, el llamado nuevo jeque correntino, operó fuertemente para conseguir 50 centavos más, como si estaba buscando el tesoro de Tutankamón. Otra vez, Virasoro en el centro de la escena por un caso de abuso sexual a una menor y nuevamente se advierte la flaqueza de la justicia, la que reaccionó tardíamente, aunque la primera falla se observa en la cadena de responsabilidades con la atención de la víctima en el hospital al público. Una nena de 6 años había sido ultrajada el pasado 22 de diciembre en horas de la tarde por el padre de una amiguita del vecindario, identificado como Milton Alves. La pequeña, que tiene retraso madurativo, le dice a su papá que le duele sus partes íntimas y les relata cómo puede ser lo que sucedió. Deciden llevarla al hospital Miguel Susini, donde encuentran el primer escollo. Solo había un pasante, quien se sinceró y les reconoce que no es idóneo para evaluar esos casos y les sugiere que presenten la acusación en la policía. En la comisaría, les atienden, pero no inician el procedimiento de marras porque carecían de peritos. No obstante, les aconsejan que al otro día vayan de vuelta al nosocomio estatal y que la atienda una ginecóloga. El viernes por la mañana, la facultativa procede a la revisión médica y constata las lesiones, aunque sé sincera y les dice que no puede certificar el abuso. Solamente le receta una cremita. Desesperados, los padres hablan con el forense judicial de apellido Artigas, quien les comunica que no puede examinarla. Hasta tanto, no reciba formalmente la solicitud del juzgado. Se interpreta que desde el jueves, día de la denuncia, el fiscal en turno, el polémico Aníbal Cazarré, tenía conocimiento de lo sucedido. El viernes ocurriría lo más insólito. Cazarré decide hacer una consulta con José Luis Galvez, titular del Instituto Médico Forense de Corrientes, quien le recomienda hacer una cámara G-Cell para confirmar si hubo una violación. Extrañamente, se resuelve una orden de restricción para el abusador. Cuando se esperaba su inmediata detención de manera preventiva, se le notifica sobre la increíble resolución judicial. Y es cuando Milton Alves se anoticia que tiene una denuncia en su contra. En ese momento, recibe dos trompadas de parte del padre de la pequeña ultrajada, que se hallaba cercano a la comisión policial. Posteriormente, hubo un fuerte altercado con personas cercanas al atacante sexual, con amenazas de muerte al padre y la madre de la nena, que quedan plasmados en un video que se viralizó. No se entiende la restricción para alguien que ya se encontraba sospechado de un abuso sexual a una nena de seis años con una incapacidad cognitiva. Problemas en el habla. Entre idas y vueltas, recién el lunes al mediodía, la víctima pudo ratificar en cámara Gessel no solo el nombre de su abusador, sino que también detalló con claridad, haciendo dibujos, las formas en las que soportó los vejámenes. Tras su testimonio, se ordenó ya muy tarde la aprehensión de Alves. Cuando los uniformados fueron a concretar su detención, había huido. Se pidió su captura internacional. Se sabe que tiene familiares en Brasil y hasta una posible doble nacionalidad, por lo que probablemente haya cruzado la frontera. El dato. Milton Alves tendría antecedentes por un hecho similar de abuso a una menor que involucró a alguien de su círculo familiar. Aseguran que estuvo poco tiempo privado de su libertad. Sin dudas, hay varios vacíos en el sistema no solo judicial, sino de salud. No existen registros de antecedentes penales que sean operativos para establecer prontuarios. No hubo voluntad de demorarlo preventivamente al sospechoso. Hasta tanto se acopien las pruebas. Los hospitales carecen de profesionales, los que tampoco tienen una aceitada comunicación con la policía. En las comisarías, a sus jefes le falta reacción inmediata ante estos casos. Sobre todo cuando se trata nada más ni nada menos de un abuso sexual a una niña. Se le otorgó el tiempo necesario para que Alves escape. Todo el sistema prácticamente falló. Paradójicamente, lo único que no falló fueron las dos certeras trompadas que le propinó el papá de la pequeña al degenerado. Gustavo Valdés es, hoy, el radical con más fortaleza como candidato presidencial. Indicó en declaraciones radiales el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano. Es la primera vez que uno de los popes de la UCR de Corrientes coloca a Valdés en competencia. Tassano es el jefe de la comuna capitalina y su apreciación no es una opinión menor. Otros exponentes, sin embargo, sostuvieron que el mandatario correntino debería quedarse en Corrientes. Noticia Tarahui informó en más de una oportunidad esta posibilidad, como también que Valdés nunca será segundón en una fórmula presidencial. Dentro del radicalismo, considero que Gustavo Valdés es el mejor candidato, pero habrá que ver qué quiere él, sostuvo Tassano, para considerar que lo mejor es llegar con una fórmula mixta de Juntos por el Cambio para las PASO. Este miércoles habrá una mínima de 17 grados y una máxima de 35. El cielo estará despejado, temperatura agradable en la ciudad de Corrientes. Esta semana otra entrega más de Sueños de Música por TV Tarahui y su canal de YouTube. También a través de las cuentas de Diario 1588 por Instagram y Facebook. ¡Gracias!